Hola, hola. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este miércoles de SOMA. Muchas gracias por estar aquí y sintonizar nuestro canal. Yo le doy la bienvenida a Julio Morales, quien es artista, educador y curador, que el día de hoy presentará de espectador a creador, trabajando entre artista y curador. Una reflexión entre su práctica artística que explora cuestiones de migración, economías clandestinas y el trabajo a escala personal y global, y su trabajo como curador, cuyo proyecto más reciente es The Final Cut, exposición que reúne piezas del muralista José Clemente Orozco en el Arizona State University Art Museum. Fue docente en el Instituto de Arte de San Francisco y profesor de estudios curatoriales en el California College for the Arts. Fue curador adjunto en el Artes Visuales en Hierbabuena Center for the Arts en San Francisco y como artista, su trabajo se encuentra en colecciones públicas y privadas que incluyen el MoMA, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, el Programa de Arte Público de San Francisco, entre otros. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, muy bien. Buenas noches. Para nosotras es un placer tenerte en este miércoles de SOMA y pues nada, yo te dejo con nuestro maravilloso público que nos está viendo desde el YouTube para que les cuentes un poco más de tu trayectoria como artista y como curador. Gracias, gracias. Pues bueno, estábamos hablando un poco antes que en marzo del 2010 hice una entrevista con Joshua O'Conn y aquí la entrevista es completamente acerca de SOMA y entonces era cuando SOMA solamente tenía un par de meses viviendo y estuviera interesante ver de dónde se fue y cómo estaba pensando Joshua los principios de SOMA y entonces es un placer gigante estar aquí con ustedes y dar una plática y entonces pues vamos a empezar voy a compartir mi pantalla aquí estamos entonces quería empezar pues igual que yo originalmente soy de Tijuana nací en Tijuana y a los cinco años vos cambiamos a una cuadra a la ciudad de San Diego y realmente esta foto es donde vivía antes que es como la tercera pared que estás viendo entre Tijuana y viendo así hacia San Diego y entonces mi trabajo las experiencias que tengo con mi familia reflejan el trabajo que he hecho voy a presentar un trabajo que tengo muchos años haciéndolo y de ahí me voy a los proyectos de como jurador y entonces tengo una familia muy complicada porque en la familia de nosotros tenemos jueces, policías, coyotes y otras personas y otras personas cuando yo estaba chico mi tío nos llevaba a la lucha libre y en cambio para les ayudamos a escarbar túneles túneles cuando teníamos 12 años entre Tijuana y finalmente se convirtió a San Diego en los dos miles pero bueno ese es un poco del background mío y disculpas porque completamente ya tengo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y pues a ver cómo me va con el español aquí entonces en el 2004 empecé este proyecto donde vi esta foto en el periódico donde se estaban llevando a una niña de cuatro años en una piñata en Tijuana hacia San Diego y estas imágenes son de de ICE y entonces estas imágenes son de de cosas que personas se ponen en diferentes distintos situaciones para cruzar de México a Estados Unidos y aquí hay otra foto y entonces mi tía conoce a una persona que conoce a otra persona y entonces hice entrevistas con estos lugares donde hacen manifacciones a carros y entonces aquí encontré esas personas que se habían habían cruzado y las agarraron cruzando entonces quería hacer una obra acerca de estas imágenes acerca de la experiencia de personas cruzando para reunir reunir con familias y entonces aquí empecé este proyecto con acorelas y entonces aquí les voy a enseñar unas de las obras y estas son de las diferentes distintas maneras en personas que ponen niños o personas en lavadoras en juegos en llantas atrás atrás de los pick-ups y también adentro de los asientos cocinas esa es la imagen que vieron a su segundo y entonces aquí están la serie de niños en piñatas y entonces esto era directamente donde viví yo en Tijuana en la zona norte aquí es donde se hace todo esto y las transiciones trabajando con personas que hacen piñatas y que trabajan con carros y estas imágenes y piezas se han exhibido en LACMA en Los Ángeles en el Museo Tamayo también en la Ciudad de México y pues yo empecé como artista como Carolina dijo al principio yo estoy entrenado como artista no como curador pero tenía una idea de empezar un espacio igual como Joshua y Miguel empezaron la panadería era igual como se dice en inglés Artist Run Space un espacio directamente hecho por artistas para artistas y ese lugar se llamaba Queens Nails en San Francisco a un ladito pueden ver la persona caminando y realmente si hay un Queens Nails y el Queens Nails es un lugar donde te hacen las uñas pero tenían este façade aquí muy bonito que entonces lo que hice normal le puse Annex como a un ladito y entonces me robé el nombre de realmente del lugar de de las uñas y uno de las primeras de los primeros proyectos era algo donde teníamos una disquera para artistas trabajamos mucho con artistas que también trabajan música y uno de los proyectos casi más como al último empezamos en el 2003 y duró nueve años y como aquí el ejemplo pueden ver los diferentes artistas de diferentes lugares uno como Pedro Reyes hizo su primera exposición con nosotros en Estados Unidos y aquí esta pieza se llama I'm so golf I'm dead es como una broma porque es acerca del movimiento golf pero también igual como golf la música pero también como arquitectura y entonces invitamos a todos esos artistas para que estuvieran en la exposición y aquí hay una de las imágenes y todo empezó realmente con esta imagen que un dibujo que alguien dibujó y estaba enfrente de la galería y entonces encontramos esto y con un amigo que estamos curando la exposición empezamos a darle títulos a este dibujo que encontramos y finalmente nos quedamos con I'm so golf I'm dead que soy tan golf que ya estoy muerto y una de las cosas interesantes es que la música golf empezó con Bauhaus y los los músicos de Bauhaus fueron a la escuela de arte en Inglaterra y uno de los artistas digo uno de los músicos Daniel Jay que es el bajista es también artista y tuvimos su obra en la exposición acá hay otras imágenes del espacio Manuel Ocampo la pintura Claire Fontaine Muchísimos artistas que participaron en el proyecto y como dije era algo muy especial porque era un espacio que realmente cuando yo vendía obra como artista se iba directamente a la galería y atrás de la galería había estudios y los estudios pagaban tres cuartos de la renta y aquí hice un proyecto con Pedro otra vez y es acerca de igual eres tan golf que ya ya te vas a morir y entonces dio una serie de talleres acerca de de cómo quieren que personas te recuerden este es uno de los últimos proyectos otra vez con Claire Fontaine esto se llama sell your debt vende lo que debes y entonces lo que hicimos era esto nunca lo podían hacer lo querían hacer en Canadá pero no lo podían hacer y entonces lo hicimos en San Francisco donde montamos 50 mil fósforos que formaron el mapa de Estados Unidos y al mismo tiempo se quema o lo quemamos pero al mismo tiempo casi quemamos todo el espacio ya que hay unas imágenes acerca de este proyecto y entonces pues sí casi quemamos el edificio y entonces llegaron tres bomberas a apagar pero ya estaba apagado todo era solamente que había tanto humo y entonces nos metimos en mucho leo por esta pieza y al final esto es lo que quedó quemó la pared y quedó la imagen adentro de la pared y pues bueno después de allí cuando empecé Queens Nails llegó una curadora española Chus Martínez y después de Chus se convirtió el espacio muy reconocerte y entonces me estaban dando mucho trabajo como curador independiente después de trabajar allí en Queens Nails este es un proyecto con un artista japonés Koki Tanaka cuando empecé también a curar como dijo Carolina en Hierbabuena Center for the Arts y este libro que les enseñé al principio de Joshua era una exposición que hicimos en Hierbabuena y entonces esta es la instalación de Koki Tanaka y lo interesante de Koki Tanaka es que hace muchas obras acerca de muchísimas personas haciendo una labor como esta pieza era un video acerca de nueve estalistas cortando el pelo de una persona y con esta pieza era acerca de negociar quién va a hacer este tipo de corte dónde va a ser el corte y finalmente duró 30 minutos el corte con diferentes conversaciones con los estilistas cuando llegué a Phoenix empecé a trabajar en un espacio que tenemos en residencia y un espacio más chico que está fuera del museo y entonces empecé a trabajar con Pablo Helguera y Pablo originalmente es de la Ciudad de México y tenía un proyecto donde quería ir a ciudades urbanas y tener una librería y una librería donde los libros realmente son en español pero no son en español como si vas a un lugar como Bornos en Novos aquí en Estados Unidos donde puedes tener libros traducidos a español y entonces en esta librería podías comprar un libro cada día y lo que hicimos eran que estas personas en la foto de abajo pueden ver de blanco y negro enviaron muchos libros de la Ciudad de México y entonces teníamos 13 mil copias de libros de diferentes tipos de títulos escribidos con escritores y escritoras originalmente de lenguaje español y parte de esto era interesante porque era en una ciudad que hay dos mil personas que hablan español no hay una tienda o librería para libros en español y entonces esto empezó el tour de este proyecto donde hicimos la librería y se llevó como seis meses aquí y se fue a diferentes ciudades como por dos o tres años y finalmente terminó hace un par de años en Alaska y entonces cada vez se vendían los libros había más libros menos libros pero igual era como una intervención social y la cosa interesante de arte de este tipo de trabajo como que dicen social practice para mí es mejor cuando la persona el artista se borra y se convierte solamente en la librería y entonces cuando personas hablaban de este espacio era espacio de ellos de la comunidad y no hablaban de Pablo hablaban de los libros y de los diferentes de los diferentes eventos que también habían se habían hecho solitos en el espacio este es otro proyecto que trabajé con Joshua o con y este proyecto me mandó esta foto y me dijo ¿sabes qué? ¿qué no está Phoenix muy cerca de este lugar? y entonces lo que era era una protesta con las personas de Minute Men que son personas exmilitar que controlan la frontera a veces con el Border Patrol con la Migra y entonces vino a Phoenix y empezamos a trabajar en este proyecto encontramos los Minute Men y entonces les preguntamos si querían recrear su protesta dijeron que sí y entonces esta pieza se convirtió en algo que se llamaba Oracle que Oracle es la ciudad donde hicieron esta protesta y al mismo tiempo es la segunda parte de su otro proyecto que se llama Octopus que se llama Octopus ¿no? y entonces estas son unas series de los video steels del proyecto y arriba están los Minute Men recreando su propuesta y la propuesta era para niños que habían capturado en la frontera y los iban a llevar a cárcel hasta que iban a ver qué iban a hacer con ellos y entonces ese era el proyecto era de cinco canales bellísimo era muy potente y entonces aquí pueden ver la imagen abajo que dice Actors Wanted y entonces lo que hicimos nosotros pagamos a los Minute Men para hacer su propuesta otra vez y aquí hay unas imágenes que pueden ver de los video steels en un momento sacaron todas sus pistolas y matralladoras y cuando nos dijeron eso no sabía que realmente si las iban a sacar y parte de la exposición es un loop entre esta persona hablando acerca del narizonismo y lo que creen los Minute Men y dando vueltas en su troque dureras y dureras y luego con balas saliendo de su de su pistola y aquí es una de las imágenes de la instalación otro proyecto que he trabajado igual con 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 niños que han cruzado solos de Centroamérica es con Margarita Cabrera igual todos los niños a veces están en un tipo como de 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 detention center como una cárcel donde los donde se quedan hasta que puedan ver si encuentran a unos unas personas de su familia que viven en Estados Unidos y entonces Margarita trabajó con una serie de mujeres que trabajaron con los niños haciendo como esas esculturas y las esculturas eran como la historia de los niños como cruzaron desde Centroamérica a Arizona y entonces son como portajes de de ellos pero visualmente y las piezas están hechas de uniformes de de la migra de Border Patrol y entonces está muy potente esta exposición y duramos trabajamos con con los niños y las señoras como tres meses y luego la exposición abrió otra cosa también es mucha como curador trabajar y colaborar con otros lugares independientes y con otros curadores también este proyecto es de Alejandro Morales y Alejandro no tenemos conexión de familia pero él empezó un proyecto buenísimo en la ciudad de Juárez que se llamaba Proyectos Impala que realmente la exposición era dentro de de un troco de SEMA y esto me me recorrió mucho mucha conexión como lo que empezó con empecé con Queens Nails y hicimos un proyecto con Francis Alice y este proyecto eran dos videos con diferentes efémera y dibujos y entonces estas son imágenes del proyecto que era en el 2016 se nace y aquí están los dos videos las imágenes acerca de la efembra los mapas de la ciudad Juárez y entonces es acerca de los proyectos que hace él acerca de sus caminadas y entonces habían dos proyecciones una era de juegos de niños que están jugando en esta vecindad que ya nadie vive porque la violencia es tan fuerte que ya todos se fueron y abajo es un video muy lindo donde está pateando una bola que está en fuego entre una colonia en Juárez y se va a la frontera otro proyecto también que siempre me gusta trabajar este tema es como en inglés digo the influence under the influence que es acerca de la influencia de un artista con otras generaciones de diferentes artistas y este proyecto se llamaba Energy Charge y era acerca de la influencia de Ana Mendieta con artistas de este tiempo y artistas que trabajan en video y de video mujeres que trabajan en video y también en performance y aquí están unas obras entonces teníamos casi todas de sus películas y luego teníamos una de sus fotos también y luego teníamos a diferentes artistas que trabajaron con su obra que están y como dije en fruera con lo de Mendieta arriba es Simone Lee y Simone Lee va a representar los Estados Unidos en el próximo Venice Bienal y entonces hice una comisión con ella de un video de tres canales una cosa que también igual quiero decir es que todo el trabajo que hago en ASU 80% son nuevas comisiones con artistas y entonces todos estos proyectos en este en este caso eran igual comisiones con diferentes artistas esta es una artista Kate Kate Gilmore y es una serie de performances con objetos y entonces una persona llegaba al museo y se acostaba con esta pieza de escultura por cinco horas al día esta es Antonia Wright que es americana cubana americana y trabaja mucho acerca del cuerpo de su propio cuerpo y entonces las piezas que están viendo aquí esta es su cuerpo que está quebrando directamente en un pedazo de de glas no de de vidrio pero un vidrio muy gigante y entonces realmente si quebra el vidrio ella con su cuerpo y luego se devuelve arriba y entonces las piezas que están aquí a la derecha en los monitores son cinco diferentes ciudades donde se va a la calle y piensa en algo triste y entonces se pone a llorar y llora mucho muy fuerte y el performance se acaba cuando una persona viene a ella y le pregunta are you ok o si estás bien y está firmado en Miami en Havana en París y no me acuerdo de las otras ciudades otro proyecto que hice igual era un retrospective de Miguel Ángel Ríos un artista argentino trabajando en la ciudad de México tiene unos 75 años pero hace unos videos bellísimos buenísimos y entonces cuando fui a su estudio en la ciudad de México cuando estaba pensando la exposición quería traer su estudio al espacio y entonces un cuarto completamente era acerca de sus dibujos para hacer los videos los sequences como dicen storyboards cosas que se han usado en los videos fotos dibujos y entonces él dibuja mucho para hacer los videos y entonces se presentaron las cosas que que hacía antes que se hacían los videos hicimos cinco videos nuevos para esta exposición y aquí está uno de abajo que se llamaba piedras blancas y aquí hay otras imágenes acerca de sus coloches y esta pieza a la derecha a la izquierda hacia abajo es de un bailarín que está bailando mientras un perro lo está atacando y este realmente es un video que se llama híjole se me olvidó el nombre del video pero está buenísimo y entonces hizo esta serie de coloches antes que firmó el video hay otros videos con animales con perros con mulas otros juegos también le gustan mucho los juegos y es estaba firmado en la ciudad de México también disculpa y entonces finalmente digo hay más piezas pero esta pieza era de Superflex que son de de Danamarca y empecé a trabajar con ellos en residencia aquí en Arizona y pues estaban fascinados acerca del mito de los cowboys y los mitos de los indios y entonces por mucho tiempo no sabíamos qué íbamos a hacer y finalmente encontramos esta pintura en la colección de nosotros y el museo tiene 13 mil piezas y entonces tenemos unas piezas que que se compraron en los 50 y que no sabían que eran falsas y entonces les encantó la idea que esta pintura la tenían museo por 50 años y la habían exhibido mucho tiempo y era de un artista muy famoso se llamaba Frederick Remington y él era como el pintor del del Southwest el pintor de los cowboys y los indios y tenía una historia por cada pintura y esta pintura era la última que hizo en 1903 se me hace y entonces él tenía historias por cada pintura y aquí esta pintura hablaba acerca de este cowboys que su hijo mató a otro indio y que finalmente están como en paz y entonces unas cosas que escribe acerca de las pinturas realmente nunca sucedieron y entonces la idea que la pintura era falsa y que igualmente Remington lo que escribía era falso también era algo de interés con ellos y entonces lo que hicimos es un proyecto que hablaba acerca de la pintura que era falsa también con la cuestión que si has visto una pintura por toda tu vida por 20 años 30 años y luego al último sabes que es falsa si todavía quieres a esa pintura y entonces como la emoción atachada con las piezas y entonces la exposición empezó seis meses antes de la exposición de Superflex empezó primero con la primera colección el coleccionista Oliver James era la persona que empezó el museo con esta colección que también tiene como la primera pintura de la primera pintura de George O'Keefe y muchas cosas significantes pero realmente al mismo tiempo cuando estaba colectando toda esta obra habían cinco pinturas que realmente sí eran falsas pero la pieza de Remington no se sabía hasta los 90 que era falsa y realmente la pintura real está en el museo de Houston esa también es falsa la que está acá atrás y esa es la persona que empezó el museo esa es una persona que se llama Dupont que empezó las pinturas Dupont y entonces empezamos a trabajar con científicos en la universidad para ver si es posible ver cómo es la pintura falsa que se encuentra en la pintura que es falsa y Dupont era un coleccionista con Mountain que empezaron que empezaron la fábrica de pintura primero y entonces involucramos a un experto de arte de Caboiz y entonces él nos dijo que sí él era la persona que les dijo al museo que realmente la pintura que tenemos en la colección es falsa y entonces finalmente encontramos a un científico que tiene microscopios de un microscopio que cuesta 5 millones de dólares y usan estos lasers donde pueden apuntar a una cosita y te pueden decir si hace 150 años alguien estaba fumando mientras estaban pintando esta pintura se usan para diferentes cosas los microscopios pero finalmente hemos ayudado con el proyecto y aquí están las pruebas imágenes de las pruebas y entonces le hicimos de hacer la exposición acerca de esta pintura y como pueden ver aquí hicimos como los x-rays de la pintura para ver si tenían ¿cómo se dice en español? son como si se usa primero con lápiz el outline ¿no? si es el primero el blanco y negro antes que se ponga la pintura con los colores y entonces encontramos que tenía mucho outline y entonces la cosa es que él nunca usaba outline y aquí tenía las transparencias en el espacio y entonces instalamos el espacio con todo lo que encontramos y aquí puedes entrar y ver quién empezó la colección otras cosas acerca de la pintura las diferentes pruebas que hicimos con la pintura y pueden ver también atrás que la primera exposición que era la primera colección quitamos los marcos pero los pintamos un poquito atrás y dejamos las cosas que cuelgan los cuadros nomás como como algo como si estuviera ahí 50 años y realmente se 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 bajó de de luz las paredes o se quedó la marca se quedó la marca de las pinturas y dejamos la de Remington donde estaba en posición la primera vez y aquí están los documentos de las pinturas también la registradora empezó estar en su oficina nueva que era dentro de la galería ahí está y está la pintura y esto es lo que encontramos era algo que se llama Titanium White y la pintura Titanium White no no se no se inventó hasta 2000 digo hasta 1909 y la pintura de 1903 y encontramos esta pintura y esta pintura también tiene fragmentos de la pintura de Pont y por eso mencioné que DuPont que empezó la compañía era también pintor y entonces una de las cosas que estábamos pensando es que realmente DuPont pintó esta pieza de Remington y se la vendió a Mr. Mountain y luego Mr. Mountain se la vendió a James B. Oliver y se quedó una colección y lo que hicimos también es recreamos la pintura pero como en un video y entonces aquí están las imágenes de la instalación entonces atrás está toda la información de la pieza con la pintura y enfrente está la creación de la creación de la pintura en video y entonces aquí les voy a mostrar el video por un par de minutos por un par de minutos y todos los sonidos en este video son falsos también están hechos por personas como en inglés en las películas le dicen folly artist y son personas que hacen los sonidos a mano que realmente no son sonidos de puertas cerrando o algo así y entonces todos los sonidos son realmente igual como dije falsos así así que Gracias. 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 Este proyecto se llamaba Soul Mining y era acerca de la influencia asiática en América Latina con diferentes artistas de Asia, de Estados Unidos y América Latina. Esta es una obra de Richard Liu y esta es la frontera entre Tijuana y San Diego en 1988 y es muy interesante porque realmente ahí se puede ver que realmente no hay nada, no hay paredes y entonces era un tiempo muy diferente. Un performance que hizo en la frontera allí, otras piezas del proyecto. También empecé, hice una exposición con Eduardo Sarabia de Guadalajara, hice, trabajé en su primer como survey como artista y entonces me introdució a diferentes artistas en Guadalajara. Empecé a ir a Premaco en Guadalajara y entonces mi mamá, la familia de mamá son de Guadalajara y no estaba allí y yo no iba a ir desde que estaba chico y entonces regresé y vi que el movimiento artístico y culturalmente estaba muy interesante. Y entonces empecé una residencia, un intercambio entre el museo de nosotros y con otra organización aquí que se llama CALA y con PAUS que era el estudio y casa de Orozco hace mucho tiempo. Y entonces Eduardo empezó un espacio en el museo y empezamos ese intercambio. Un artista de Phoenix se va a Guadalajara una vez al año y un artista de Guadalajara se viene a Arizona. Y el primer proyecto que hice era con Gabriel Rico, que ahorita tiene una exposición muy buena en OMR y esta era su primera exposición en Estados Unidos y primera exposición en el museo. Y entonces empezamos esta serie y era buenísimo trabajar con Gabriel. La otra cosa es que estas piezas también se fueron al Bienal de Venecia, el último de hace dos años. Y entonces es interesante trabajar con artistas que como curador tú crees que van a hacer arte muy interesante, que se van a llevar a diferentes niveles. Y entonces este es el primer intercambio. Uno de los últimos también es Inter-Pacifics, que son un colectivo en la Ciudad de México que trabajan con sonido, pero también trabajan con bacteria. Y entonces trabajamos, los traje aquí en residencia y trabajaron con la universidad con el biodesign. Y entonces ellos les consiguieron una bacteria y realmente lo que hacen es un mapa a la bacteria, cómo se mueve y también igualmente cómo se mueve al mismo tiempo hace específicos sonidos. Y entonces después de un mes de tener como el mapping, cómo se mueve la bacteria, están tocando realmente con sus instrumentos laptops y también con un microscopio que tiene la bacteria en vivo. Y lo que están viendo aquí atrás de paloma que está tocando es la bacteria. Y entonces la bacteria se convierte como el tercer músico cuando hacen estas composiciones. Otro proyecto que empecé aquí también se llama Crossfade Lab y es una serie de pláticas experimentales con música y artistas visuales. Entonces, Josh Kuhn y yo empezamos este proyecto. Josh está aquí con el micrófono, él es como el host, ¿no? Y aquí está Julieta Venega con Rafa Esparza, que realmente lo que hacemos, invitamos a dos personas que nunca se han conocido y realmente su trabajo es muy diferente. Pero finalmente el día cuando trabajamos el performance, algo mágico empieza. Y entonces este evento estaba buenísimo con Rafa y Julieta. Y aquí está Rafa con un performance con su cara de espejos. Y está aquí Julieta inventando una canción nueva en vivo con Rafa. Aquí está Neo Bustamante con Helado Negro, que es un músico buenísimo aquí, latino, chicano en Chicago. Y Neo Bustamante. Y luego, pues, vamos aquí al último de la presentación. Este es Tania Candiani. Se llamaba este proyecto For the Animals. Y este proyecto era cerca de, cuando vino Tania, vimos un monte que se parece mucho como una bocina. Y a un lado de este monte está el zoológico de Phoenix. Y a un ladito de la roca están todos los animales del desierto de Sonora. Y entonces era el tiempo, digo, trabajamos en este proyecto como unos cinco años. Y era cuando Trump se metió de poder y entonces estaba constructando la cuarta pared. Y entonces lo que iba a hacer es que animales que han cruzado la frontera por muchos, muchos miles de años no van a poder cruzar si se haciera la próxima pared. Y entonces este proyecto era acerca de los animales. Para el mismo tiempo era acerca de cómo podemos aprender más acerca de animales. Y entonces esta es la exposición. Y empezamos con tecnología que no existía. Hicimos una roca falsa. Adentro de la roca falsa había tres computadoras chiquitas, seis cámaras que capturan las imágenes de los animales. Y entonces cada compu tenía un sistema de saber si están viendo a un jaguar que está aquí a la izquierda. Y por primera vez en 50 años hay dos jaguares que están cruzando entre México y Estados Unidos. Y al mismo tiempo ese proyecto era cómo ver el ejemplo de personas cruzando de Centroamérica a Estados Unidos, pero viéndolo más como en el perspectivo de animales. Y entonces empezamos este proyecto y grabamos animales cruzando, viviendo como por casi un año. Y al mismo tiempo aquí pueden ver las imágenes de los animales que la cámara grababa. Aquí está un lobo, un coyote y el puma. Y aquí está otro coyote. Y entonces las imágenes están muy interesantes porque grababan en noche en InfoRed, así como esta imagen que están viendo aquí. Y era un video en tres canales. Y lo interesante es que hay dos videos, hay tres videos en el proyecto que ahorita vamos a ver. Pero con ese video era el último video que estábamos trabajando, pero no sabíamos cómo terminar el video. Y entonces Tania y yo estábamos hablando y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Porque Tania es una persona que hace mucho research, ¿no? Escucha mucho, lee mucho y entonces todo lo que estaba trabajando acerca del proyecto lo incluimos en este video. Entonces todo el research que ha hecho en el proyecto se convirtió en el texto y los visuales en los tres canales. Y también con los videos que estábamos grabando nosotros en la naturaleza. Aquí está en uno de los videos. Y aquí es el segundo cuarto y aquí pueden ver la roca falsa y ahí pueden ver los huecos que tienen cámaras y bocinas. Y entonces una de las cosas que Tania quería hacer es que ella quería tocar sonidos o una canción como lullaby, como una canción que se cantan a niños y niñas cuando están jóvenes y entonces, pero en la frecuencia de los animales. Y entonces trabajamos con Inners Pacifics para hacer una serie de sonidos que realmente son los sonidos que escuchan los animales, que nosotros unas frecuencias no podemos escuchar. Y entonces cuando un animal se acercaba a la roca, se prendía el sensor y entonces les envía un sonido que era para el lobo. Y entonces, como les dije, la compu adentro sabía si había un lobo cerca y empezó a tocar los sonidos en la canción para un lobo y se acercaban los lobos a la roca y así grabamos con ellos. Y ahorita les explico un poquito más. Y en este cuarto también hay diferentes dibujos sobre los animales del desierto de Sonora. Como estos de aquí. Igualmente aquí es adentro del hilo. Y acá abajo es la frecuencia en donde escuchan estos animales. Estos son Skatai y estos se han migrado desde el sur de América Latina y realmente ya se pueden encontrar en Arizona. Entonces ellos están cruzando igualmente como animales entre fronteras. Es un jabalina y aquí se puede ver el instrumento que se usó para grabar los cantos para los animales. Estos son unos videos del proyecto, del video que les voy a tocar en un segundo. Y entonces este lugar se llama Hole in the Rock porque tiene un hoyo arriba. Entonces es el hoyo en la roca. Y realmente aquí es donde empezamos el proyecto, a un ladito salsológico. Y un día llegamos muy temprano a las seis de la mañana y vino Tanya y empezó a tocar esta música electrónica en la frecuencia de los animales. Y entonces se tocó un concierto adentro de la roca para los animales. Y esto es otra cosa que inventaron Interspacifics, donde tienen estos sensores que tocan las rocas y las rocas devuelven un sonido que está en un banco de secuencias. Y Tanya en el concierto está mezclando en vivo los sonidos que están regresando de las rocas. Y aquí está otra imagen de la roca falsa con las cámaras. Y atrás está otro video que es un video en 3D acerca de la roca. Porque usamos como unas máquinas, unos científicos que tuvimos tres meses evaluando la temperatura de la roca, la luz, el viento y todo esto. Y todos esos ceros y unos se convierten en música o en tonos cuando le dimos todos los números a Interspacifics. Y ellos convirtieron los ceros y unos a la música. También había unos grabados que hicimos acerca de la roca. Aquí hay tres imágenes. Y al mismo tiempo, estos grabados, que están muy lindos, se convirtieron en una máquina de sonido. Y aquí adentro se puede ver que es el plato. El plato donde pone la tinta para grabar la imagen que estaban viendo antes. Y entonces, esta máquina tiene tres agujas que están conectadas a una computadora. Y las agujas están tocando el plato como si están tocando un disco de vinil. Y uno puede llegar y tocar el plato y al mismo tiempo están tocando como la roca, ¿no? Y aquí se pueden poner diferentes filtros que realmente se convierten en una música, una composición que una persona puede llegar y tocar música electrónica. Y empiezo, ok, te voy a dejar aquí. Y les voy a mostrar uno de los videos de Tania cuando está tocando en la roca, el concierto. Y eso son siete minutos y lo va a tocar en el comienzo del principio al último. ¡Gracias! ¡Gracias! Tania! 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 y Gracias. 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 Bueno, aquí voy a empezar la última pieza de Orozco. No es que me perdí aquí. ¿Dónde está mi cámara? Un segundito. Digo, pues bueno, ¿sabes qué? Voy a presentar lo último sin video. Ok. Entonces, por los últimos cinco años... Ahí estoy. Disculpa. Por los últimos cinco años he estado trabajando con la familia de Orozco, que están en Guadalajara, y entonces estábamos platicando acerca de una exposición. Y habían obras que estaban en Estados Unidos y otras cosas que encontramos en Guadalajara. Y lo que era muy interesante es que todo lo que encontramos era acerca de los últimos cinco años de su vida. Y eso era muy interesante porque realmente no había, nunca había habido una exposición acerca, enfocado a los últimos cinco años de la vida de Orozco. Y entonces este proyecto nació con ese tema y empezamos a trabajar con la familia y específicamente con el hijao Clemente Orozco con el proyecto. Y entonces esta es la exposición que está en una galería en el museo. Y estas obras son veinte dibujos que son grabados que realmente los descubrimos cuando estábamos viendo catálogos en Guadalajara. Y estas piezas no se han visto desde 1945. Y entonces aquí les voy a mostrar una de las imágenes. Estas son otras piezas y entonces es muy interesante la variación de diferentes medios del proyecto con pintura, tinta, diferentes medios. Y esta pieza, mi favorita es la pieza que está acá a la izquierda. Y aquí se pueden ver otras piezas también. Y es muy interesante trabajar con una familia porque esa es la primera exposición que he trabajado con un artista histórico en ese sentido. Y entonces trabajando con una familia es muy diferente de trabajando con una colección. Mi primera exposición en ASU era trabajando con la colección de Jumex. Y entonces esa experiencia es muy diferente de trabajar con una familia que tiene más influencia, pero también tiene más historia acerca de las obras y cómo se han pintado o se han hecho. Y aquí está una imagen de los dibujos. Y me encanta porque a los últimos años eran más reflectando diferentes ideas y temas en su obra. En el catálogo que sacamos también hay una obra muy buena de Daphne que habla acerca de igual de los últimos años, qué tipo de trabajo estaba haciendo, descubriendo. Y aquí hay unas imágenes igual como hablé de esas 20 piezas. Esta pieza se reorganizó y se limpió un poco. Estaba estaba en un lugar en Nueva York y realmente creían que esta pintura se había perdido. Y esta pieza es de 1947. También lo que hice, aquí está Clemente. Y muy tristemente, él falleció tres días antes que abrió la exposición. Y con él es con quien estaba trabajando todo el proyecto con la familia. El hijo de Orozco tiene 96 años y entonces es un poco más diferente como trabajar con él. Pero lo que hicimos también es, hicimos un documental acerca de Guarajara. Porque estaba muy interesado yo acerca de la influencia de Orozco con artistas contemporáneos en Guarajara. Pero también igual como Guarajara, la ciudad y la cultura de Guarajara. Y entonces hicimos un documental de 30 minutos hablando acerca de los murales en Guarajara de Orozco. Pero igualmente con otras personas que están trabajando el movimiento artístico en Guarajara. La pieza a la izquierda es de Clemente. Y entonces quería dedicar la exposición a él. Y esta es una pieza que llegó a la colección de nosotros que él hizo. Y entonces la incluimos en el proyecto. Lo buenísimo de trabajar con la familia es que ellos tienen colecciones de libros, de fotos, efemera. Cosas que nunca se han visto o cosas que se han perdido. Y hay un lugar aquí en la exposición en unas mesas donde puedes ver ese tipo de trabajo. La otra cosa es que trabajamos con terremoto haciendo un catálogo que se lo voy a mandar a Carolina como PDF. Y si quieren compartirlo está bien. Y entonces ahorita lo voy a enseñar por un segundito aquí. Aquí hay otras diferentes imágenes. Y aquí deja enseñarles el catálogo muy rápido. Ahí está. Y entonces es muy es muy interesante pensar de los últimos años de un artista. Y lo que estaba pensando yo, igual como artista, pero otros artistas también, en qué estás investigando, cómo está cambiando tu obra y qué es lo que estás pensando en los últimos años de tu vida como artista. Y entonces realmente esta exposición y libro es el primer libro desde este libro de los ochentas que es dedicado a Orozco. Y entonces definitivamente es muy importante este libro hoy. Y aquí hay, aquí están unas páginas. Y empecé primero, quería empezar con los artistas contemporáneos de Guarajara, o que están en Guarajara, que la influencia de Orozco está en la obra de ellos. Y entonces hice una entrevista con ocho o nueve diferentes artistas, y donde hablan acerca de los murales en Guarajara, o otras cosas de Orozco que han influido en la obra de ellos. Este es un artista, Eimen Orekirón. Ese es un mural. Ese es Cariana Amaya Azoeta. Isa Carrillo, que hizo un proyecto muy lindo acerca de la mano que Orozco perdió. Y entonces son los dibujos y un proyecto muy lindo. Luis Alfonso Villalobos, que realmente es un pintor, pero era entrenado como arquitecto. Y entonces para mí era muy importante tener la voz de hoy. La voz de hoy, cómo la influencia sigue con los artistas de hoy. Gonzalo Lebrija, Eduardo Sarabia. Y entonces aquí pueden ver que de las entrevistas tomamos una serie de parágrafos y los ponemos en el libro, y empieza el libro hoy. Entonces una cosa que queríamos hacer es que no quería tener un libro que es como de historia de arte. Quería un libro que es vivo y al mismo tiempo cubre los íntimos años de Orozco. Cinta Gutiérrez, Claudia Senados, Lourdes Martínez, Emanuel Tobar. Y esta pieza es directamente lo que está en el piso, es una imagen de pintura de Orozco. Y Daphne Cruz Porcini escribió un texto bellísimo acerca de Orozco, del 45 al 49. Y una de las piezas que está en el museo se llama La Nube, y La Nube era una pintura que se convirtió en este mural, que era el último mural que él pintó para la Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México. Y en el catálogo están todas las obras que están en la exposición. Esta es la pieza, La Nube. Y los dibujos que encontramos, que nos han visto desde el 45. También hay un texto bellísimo acerca de Juan Clemente, y habla acerca de Creciendo cuando estaba chico, con toda la obra de su abuelo, de Orozco. Y pues bueno, este es el libro que quedó muy bueno, me encantó mucho. Y pues allí voy a parar. Si hay preguntas o otras cosas. Carolina o Paloma, ustedes van a... Hola. Hola, Julio, ¿cómo estás? Sí, tenemos muchas, muchas preguntas del... No te engacho, no te engacho. Tenemos muchas preguntas del público, entonces voy a proceder a leerlas. Byron Esteves te manda saludos desde Guatemala. RRD, un usuario que se llama RRD, te manda saludos, admiramos mucho tu trabajo. Regina Lencaster pregunta, Hola Julio, ¿crees que la curaduría es política? RRD, te manda saludos desde Guatemala. Sí, se puede hacer. Depende del curador. Digo, muchas cosas que he hecho, como la pieza que presenté de Joshua Ocon, esa era muy política, y especialmente aquí, cuando tuvimos la exposición, también teníamos juntas con las personas de la universidad, porque teníamos que tener planes de educación como uno se puede salir del museo muy rápido porque aquí en Arizona todos tienen pistolas, rifles, todo esto y porque estamos trabajando con un tipo de gente que es posible que se pueda meter al museo y tú sabes entonces yo por ese punto yo soy curador porque yo sí quiero ser político yo sí hablo de cosas que realmente estamos viviendo yo no puedo ser curador que pueda curar algo que es bonito solamente bonito, puede ser político y bonito Muy importante la política en los proyectos, también tenemos otra pregunta de la misma usuaria de Regina Lencaster que pregunta ¿cómo operan los objetos en procesos tan compartidos? por ejemplo en los cactus ¿cómo fue la relación de los niños al ver sus relatos bordados? Pues la cosa es cuando están en aquí le dicen detention no me acuerdo cómo se dice en español que están en cárcel pero no están en cárcel pero al mismo tiempo hay reglas donde tienen que ir a la escuela tienen que tener ciertas horas estar fuera haciendo algo cultural y entonces igual como de Joshua que era primero pues investigamos mucho el proceso y trabajando con los niños que eran desde 11 años a 17 años y entonces ellos tenían que hacer algo cultural y entonces era un proyecto como un serie de talleres que era realmente acerca de la vida de ellos y que creen el futuro de ellos que va a ser y al mismo tiempo les ayudamos si hay ventas de las piezas y eso es lo que trabaja Margarita Margarita siempre trabaja con comunidades latinas en Estados Unidos y entonces siempre hay una corporación colaboración con distintas comunidades que ella siempre trabaja hizo un proyecto en San Antonio que trabajó que trabajó con 250 personas Orale un montón Otra pregunta tenemos a RRD que dice ¿Cómo son los procesos de negociación con las instituciones? Por ejemplo cuando dices que se presentaron obras falsas ¿Cómo se lo tomó el museo? La cosa es que ya sabían ya sabían que eran falsas pero al mismo tiempo esa pintura el valor son como unos 350 mil dólares y esa pieza se compró en 1951 por 2 mil dólares y entonces se redució el valor de la pieza que es muchas cosas de super flex que cuestionan cosas de valor en el mundo de arte y entonces como se dice se devaluó ¿no? y entonces ahora porque es falso el valor no son 350 son 2 mil dólares y entonces es algo que se tiene que negociar con ASU con la universidad y este proyecto también viajó a Suecia pero igualmente todavía lo estaban tratando como si era una pintura real yo la tenía que llevar a mano y entonces duran como un par de años para decir ok es falsa y ahora tenemos todos los resultados y entonces ya la tenemos que devular ¿sí? y pues sí muchas gracias muchas gracias RRD también saludos Regina también muchas gracias tenemos otra pregunta de Clement Olivares hola Clement gracias por preguntarnos que dice hola Julio ¿cómo es tu proceso de selección curaduría con investigaciones tan amplias al momento de la exhibición con el montaje de fotos dibujos etcétera los trabajo un poco como laboratorio como igual como lo que vieron con Miguel Ángel Ríos quería que la audiencia vea el proceso del artista cómo hace la obra no solamente aquí está la obra ya está terminada no quería que vean cómo hacen cómo empiezan los proyectos que es un un dibujo en un papel así o es nomás en en otras cosas pero realmente quería traer el estudio de Miguel Ángel Ríos al museo y luego tener las cosas las piezas que están terminadas y para mí como artista también la influencia es entre artista y curador y entonces a mí siempre me gusta ver qué son las influencias que están viendo los artistas que porque están haciendo este tipo de trabajo igualmente con lo de Orozco el primer no sé igual como dije quería ponerlo en el perspectivo de hoy y entonces cuando hice el montaje de Orozco me encantó siempre como hacía sus líneas y entonces amplifiqué uno de los dibujos que están viendo que están pintados directamente en el mural atrás con los 20 dibujos y también quería dedicar la pieza que yo digo que es más fuerte y nomás tener una pintura en una pared Buenísimo pues muchas muchas gracias Julio creo que ya no hay más preguntas de parte del público aquí estoy revisando el chat de YouTube y me parece que ya no hay más preguntas yo les agradezco a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy con todos los lindos emojis y las buenas vibras en verdad muchas muchas gracias también por sus preguntas y comentarios agradecerte a ti también Julio por esta charla y obviamente voy a tomar tu palabra para que me puedas pasar ese PDF y podamos compartirlo a través de la página de Soma pues muchas gracias Carolina y Paloma por invitarme y pues bueno a ver si los veo pronto en la Ciudad de México ojalá y que estén bien gracias a todos muchas 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 gracias Julio también aprovecho para invitar a todas las personas a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan sintonizar los siguientes miércoles de Soma o si se perdieron alguno pues que puedan encontrarlos aquí en nuestro canal y recuerden que el próximo miércoles 31 de marzo no tendremos miércoles de Soma habrá periodo vacacional pero los esperamos en el miércoles de Soma 7 de abril con la artista Yuri Peña y recuerden que todos los miércoles del año son miércoles de Soma entonces bonita noche hasta luego chao buenas noches chao chau 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 Gracias.